¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles a través de este espacio. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Hoy es martes de... Poder Musical. Bueno, ya estamos muy listos y por supuesto, pues esperando un momento más íbamos a tener a Gerardo Lárez. Para toda la gente que nos está esperando verlo a través de la pantalla del canal 66, cuidado ahí con la producción. Tuvo un accidente en un momento más, quedamos pasando algunas imágenes. Por lo tanto, bueno, pues no va a poder estar aquí con nosotros. Va a estar el próximo martes, pero sí vamos a presentar su video para quienes estaban esperando este material discográfico que estará presentando. A mí me da mucho gusto saludar en esta tarde, como siempre, mi compañera y amiga Gabriela Castillo. Gabi, bueno, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Adán. Y buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Provechito a los que están comiendo. Y bueno, pues lamentablemente no pudo llegar. Creo que hubo un problema ahí con su auto, pero gracias a Dios nos pasó a mayores y va a estar aquí el próximo martes. De todos modos, ya nos dio autorización para presentar el video. El video que vamos a estar presentando, ¿qué se llama, Juanito? La misma situación. La misma situación, ok. La más fácil, le teníamos una sorpresa. Ah, órale, bueno, pues ahí Juanito productor anda de sorpresa en sorpresa. Después del gran baile que se aventó ya en Benito Juárez. Gabi, bueno, pues estamos transmitiendo completamente en vivo. 715-124-9679. Pónganse en contacto con nosotros porque ahorita a través de mensaje les vamos a dar un número de teléfono en donde estaremos regalando algunas cortesías para este próximo baile que se estará llevando a cabo. Pero antes déjenme saludar a mi querida amiga Karen. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Gracias. Saludos a toda la gente que nos están acompañando. No se despeguen de su televisión porque tenemos un video de Gerardo Leaves. Y por supuesto a Jorge que también nos está acompañando en esta tarde. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por seguirnos aquí en Poder Musical. Le invitamos a toda la gente a que nos siga y a que le dé like a la página. Ahí estamos. Bueno, pues ahí está el niño del calabozco. Me da gusto saludar en esta ocasión como invitada. Está aquí con nosotros en Gerardo Osorio. Muchas gracias. Le invitamos a una felicitación a Gerardo Leaves, que hoy es su cumpleaños. Ah, fue su cumpleaños. A Gerardo. Y nosotros, ¿qué nos llevamos a su cumpleaños? Bueno, pues muchísimas felicidades. Allá ha quedado Lares. Ahí póngalo por Lupita, por favor. Ahí está. Ahí póngalo, Lupita, por favor. Ahí déjenoslo. Gracias, que ha convencido ese señor. Bueno, pues ahí está. Pero no es el micrófono, ¿cómo lo es? Es todo un profesional, así es que bueno, pues. Yo mientras se ponen aquí el pastel, déjenme comentarle el próximo evento que se va a llevar a cabo allá en la Plaza de Toros, Eloy Cabazos, en donde se estarán presentando grandes agrupaciones. En los número uno, Beto y sus canarios. Y además, ¿quién más, mi Jorge? Bueno, está también igual presentándose Antonio Macedo, este, Caetes de Linares, elegidos de Tierra Caliente, este, Banda del Zorro, y muchas agrupaciones más, que de verdad el baile se va a poner de lo mejor. Bueno, pues ahí está, mi querida Esme, bienvenida, buenas tardes. Ayuda, Gav, me gustas estar aquí con ustedes. Otra vez de vuelta, ya tenía mucho tiempo que no venía el programa, pero de inicio, ya se mantuvo ese pastel. Ya que no vino Gerardo, yo creo que no lo vamos a tener. Venía, ella venía por Gerardo, viene de Trenak, no creo que porque viene ya de lo Halloween, así es que bueno, me da, que no lo dije. Pero bueno, Gaby, pues se viene este eventazo. Bien deportiva hoy. Bien deportiva, bien. Se viene este eventazo donde, bueno, pues está allá donde estábamos diciendo teléfonos, mi querida Karen, para las primeras cinco llamadas, que los cinco mensajes que nos entren en este número de teléfono, se lleven su correto Gaby para este evento el domingo 30 de octubre, adelante. Así es, invitamos a toda la gente que mande un mensajito con su nombre al número 715-121-9549. A las primeras cinco personas que manden su mensaje ya lo tendrán para que se vayan a ver a estos grandes agrupacitos. Pero no va a ser así nada de fácil, solamente que nos digan tres agrupaciones de las que van a estar presentándose ahí y por supuesto, bueno, pues estaremos regalando estos cinco pases a las primeras cinco personas que nos llamen al teléfono que ya les dio Karen. Ahorita se lo volvemos a repetir, Gaby, y que nos digan cuáles son las tres agrupaciones que van a estar participando en este domingo 30 de octubre en la Plaza de Torres de López Cabazos. Nuevamente nos repites el teléfono, Karen, de trabajo. Claro, es 715-121-9549. 715-121-9549. Es un gran evento, mi querida Gaby. Claro que sí, para que la gente ya esté preparándose. Además, ¿sabes qué, Ana? Es un evento familiar. Ya puede ir acompañado con su familia. Ya lo mencionaba el señor Manuel el pasado viernes. Es un evento totalmente familiar para que por ahí vayan a disfrutar de este gran evento. Y bueno, para una prueba de entrada de lo que se va a estar viendo este 30 de octubre tenemos el video de Beto y sus canales que se llama al estilo de... Pero antes de mandar ese video, ya tenemos una primera llamada, ya la tenemos al aire. Mi querida Gaby, ¿tu nombre por favor? Chava Gaby. Ah, ese chava, ¿qué es ese? Bueno, si está bien, ¿no? Le gusta el programa. Ese chava siempre... Chava, ya pásanos un boleto a nosotros también. Oye, ¿qué si les pones tu boleto, chava? ¿No? Bueno, ¿de dónde nos hablas, chava? Del Foviste. Del Foviste. ¿Para qué nos hablas? Para el boleto. A ver, dime las tres agrupaciones... De las tres agrupaciones de las que van a estar ahí el próximo domingo 30. ¿Dónde te hiciste ganarnos porque elegiste Sarpazo de Tierra Caliente? Nada más porque elegiste Sarpazo de Tierra Caliente y el boleto y un disco, ¿va? Va, de mi cuenta ahí el disco, ya me está mejor el patrón por allá. Sale, entonces, Salvador Reyes, por favor, ahí les engargo, señorita, para que noten el nombre. ¡Vámonos a este video, Gaby! Claro que sí, el estilo de mi rancho se llama a Beto y sus canales, vamos a ver. Y bien, amigos, regresamos después de este corte comercial. Nos acompaño a que me acompañen a ver las Breves Gruperas. ¿Qué tal, amigos? Estas son las Breves Gruperas. Comenzaron la fiesta de Todos los Santos en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Y este 28 de octubre será la gran inauguración de su palenque, donde se estarán presentando los número uno, Beto y sus canarios. Y eso no es todo, pues estarán presentando más artistas, como Los Ángeles Azules, Jimena Zariñana, DLD y Alfredito Olivas. Y en uno de sus bailes se presentará el cantautor del pueblo, Espinosa Paz. La Historia Musical de México lanzó su nuevo tema de su disco, Imparables, el cual lleva por nombre Las Tres Tumbas. Ya puedes escucharlo en plataforma digital. Y recuerda que este 30 de octubre tienes una cita en la Plaza de Toros, Eloy Cavazos, en su décimo aniversario de promociones artísticas Itácuaro, donde se estarán presentando grandes agrupaciones, como Zarpazo de Tierra Caliente, Banda Cagüicha, Elegidos de Tierra Caliente, Cadetes de Linares, Toño Macedo y la actuación estelar de Beto y sus canarios. Ven a cantar todos los éxitos de esta gran agrupación. Y estas fueron las breves gruperas, por su amiga Karen Rodríguez. ¿Qué cosas se viven aquí en Poder Musical? Bueno, ¿estamos en otro lado? ¿Dónde estamos? Se viven cosas peores. Sí. Yo me puse, no es que esté rojo, señor. Bueno, ¿qué tal con todo el... La sintió cerujita, la muerte, la madre, ya estamos a uno, fíjate. Ya la sintió. Es que también los señores. Y es que ya se viene la quincena. Por favor, que alguien le diga que respire aquí al señor. Profundo. Ya. Ok. Todo lo que dije se va a dar en contra de ustedes, ¿eh? Así es que... Bueno, vamos a continuar, señores. Déjenme comentarle quienes ya tenemos los... Quienes ya tienen boletos. Claro que sí. Adelante, Gabi, por favor. Eh, Isabel Tello, bueno, que se comunicó con nosotros vía WhatsApp. Y, bueno, ya nos mandó un mensaje diciendo que va a estar con sus canarios. Zarpazo también, tierra caliente, ¿verdad? Que Zarpazo va a estar con todo, ¿verdad? Entonces, ya por ahí, Isabel Tello, tienes tu boleto para que vengas a recoger las oficinas de Noticiero al Aire, por favor. Que además, bueno, su chava Reyes, por ahí también ya tenía su boleto, ¿verdad? Sí, también estaban los Reyes, ya. Dos boletos, así que nos quedan todavía tres de los cinco que vamos a regalar. Comuníquese con nosotros, 715-121-9549, para que estén al pendiente de alguna otra dinámica que vamos a hacer también. ¿Qué te parece si nos dices el nombre de la canción de los canales que pasamos hace un ratito? Órale, ya está. Ya tenemos tres boletos más, así que bueno, llámenos al teléfono, más bien, mándenos su mensaje, su mensaje y por supuesto estaremos regalando tres boletos más. Pongan atención al próximo video que se viene porque estaremos regalando discos de Gerardo Lárez, el próximo video que se viene, que se llama, no lo digas, para que pongan atención. Pero antes de eso, mi querida Gaby, déjenme comentarle, no hemos pasado las imágenes del evento de Benito Juárez para la gente que no está, porque queremos hacer un programa especial de los grupos que estuvieron para allá, mi George, ¿quiénes más estuvieron aparte de elegidos? Estuvo Flama Roja y Aries de San Andrés. ¿Aries de San Andrés? Sí, Aries. Oye, que por cierto le mandamos saludos a mis amigos de Aries que querían que les mandáramos imágenes del programa, pues lo pueden ver a través de la señal de la 66 de Megacable, lo pueden ver a través de YouTube y el día de hoy el programa me están diciendo de Estados Unidos cuando lo subimos a YouTube, este, este programa es el de hoy. En la noche. En la noche ya está, pero bueno, saludos, nos mandan saludos de Estados Unidos desde Phoenix, en Arizona, Phoenix, Arizona, porque yo digo California. Phoenix, California, que no, no está tan bien. Bueno, pues ahí está Gaby, comentando de Gerardo Juárez, tenemos las imágenes, este, Pati, esto que le sucedió el día de hoy a Gerardo, bueno, pues ya venía rumbo acá, no pasó nada malo, lo que pasó fue que, bueno, pues ahí estamos presentando las imágenes para que la gente vea, pues, la credibilidad que tiene el programa y la credibilidad de presentarle al artista. Esto fue lo que le sucedió, una descompostura de su vehículo, Gaby, y es por eso es que no pudo estar aquí con nosotros. Así es, él mismo se comunicó con nosotros y, bueno, ya nos comentaba lo que sucedía en su vehículo y qué fue lo que ocasionó que no llegara al programa, pero manda una disculpa a toda la gente que estaba esperándolo. Y, bueno, próximamente el martes va a estar presentándose porque, bueno, esto no fue cosa de él ni de nosotros, sino son cosas que pasan, que no se prevén y, bueno, lo bueno es que él está bien y que no pasó nada. Bueno, pues aquí está nada más la imagen de su camioneta, esperamos, quedando que por ahí encuentres un mecánico para que arregle, ajuste ese aceite. No, no estaba chorreando aceite nada más, ¿no? ¿La camioneta? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues ahora como que las traigo todas van conmigo, ¿verdad? Vamos a ver el video, mejor, Gaby, por favor. Sí, mejor vamos a ver este video de Gerardo Lárez, no les voy a decir cómo se llama, pongan atención. Bueno, ya regresamos, gracias a quienes, la primera llamada que entre en vivo al teléfono 715-124-9679, se va a ganar su cortesía del próximo baile y además un disco de Gerardo Lárez, quien nos diga el nombre de la canción que hace algún momento vimos el video de Gerardo Lárez. ¿Hace similar bien? Claro que sí, pero también tenemos el ganador por parte del mensaje, pero de todos modos, si nos entra una llamada ahorita, vamos a regalar también el boleto, espero que nos digan por llamada que el video fue el que se mandó ahorita. Ok, bueno, pues ahí está, estamos esperando la llamada, 715-124-9679, para que nos llamen y nos digan cómo se llamó el video que presentó Gerardo Lárez. El próximo martes estará aquí con nosotros, así que bueno, pues estén muy pendientes de lo que va a estar sucediendo el próximo martes. El viernes viene una agrupación también, allá la producción a veces nos dice que es La Mancha de Tierra Caliente. Sí, bueno, pues están, también se están presentando aquí con nosotros, Gaby, y esperemos que más agrupaciones puedan ser parte también de este programa de Poder Musical, ¿no? Claro que sí, la gente que confía en nosotros, que confía en este proyecto, y bueno, pues el próximo viernes también tenemos invitados especiales, y como ya lo comentamos, el martes Gerardo Lárez nos va a dar todos los detalles del video que acabamos de ver, porque además es que fue un exitazo, ¿no? La verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, ya tenemos llamada en vivo, mi querida Gaby. Buenas tardes, ¿su nombre? Bueno. ¿Me acordó? Bueno, ¿es un fantasmita o qué? Bueno. Sí, bueno. Es que no está. ¿No está quién? Bueno, pues yo creo que se equivocó. Pero bueno, pues ahí está Gaby y Karen, finalmente algo más, rápidamente. Así es, invitamos a toda la gente que siga mandándonos sus mensajitos al número que les estábamos diciendo, que 715-121-9549, para que obtengan su boleto, para que se vayan este 30 de octubre al Gran Maire, donde se estará presentando bien sus canales. Miren, ahorita por el momento, para que recogen sus boletos, va a ser el viernes, estamos anotando los nombres, con Manuel sabemos que es seguro que es una persona seria, digo, con todos los que hemos trabajado, es por eso que el viernes, para que quienes vayan a recoger sus boletos, lo vengan, venganse el viernes, estaremos regalando 5 más cortesías y por supuesto a la gente que nos está viendo. Bueno, saludos para Zarpazo, que si tienes novio, Zarpazo Mayor. Zarpazo pregunta que aquí tiene novio. Tú. Ajá, ajá, ajá. No, soltera. Sí, sí, pero no para nosotros. Bueno, saludos, saludos para Herandi, claro que sí para Herandi, esposa de mi amigo Jeff, saludos para él, segunda voz de Zarpazo de Tierra Caliente y además tu vero de esta participación. Saludos finalmente, Esme. Sí, claro que sí, saludos, ya casi nos vamos. Saludos para mi amigo Félix, que ya estamos esperando ahí el baile. Y para toda la gente que nos vio y nos acompañó hoy en casita, muchos saludos. Nos vemos aquí el próximo viernes. Claro que sí nos entra la llamada, quienes están llamándonos, estamos, está colgado el teléfono, ahí está hecha la llamada rápidamente, finalmente Jorge. Igual invitamos a toda la gente a que sigan la página de Poder Musical y que nos sigan viendo este viernes ya que estará una agrupación pues muy talentosa que es la mancha de Tierra Caliente. Ok, bueno, pues tenemos rápidamente la llamada en vivo porque ya nos estamos siguiendo un momento más el noticiero al aire a través de la señal de Canal 66. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿sabes? ¿Su nombre, por favor? Marí Cruz. Señora Marí Cruz, ¿para qué nos habla? Para los de los boletos. Para los de los boletos, ok. ¿Es para los de los boletos? ¿De Gerardo Lávez o de quién? De los que vayan a venir a hacer bien. Ah, ok, dígame los tres nombres, por favor, señora, para que pudiéramos darle su boleto. ¿Pero? 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 Ah, es que pasamos, ya estabas listo, el boleto ya se había ganado, ya se había ganado el boleto, ¿y le íbamos a regalar un disco de San Paso? Pero está al Paso que era caliente. Ah, ¿verdad? Está caliente también. No, y luego menciona a esos elegidos que, ay, me ha sido, perdón. ¿Qué es el boleto? Su nombre completo, señora, por favor. Maricruz Moreno Castor. Maricruz Moreno Castor, ¿está bien? Cantor. Ah, cantor. Ok, bueno, señora Maricruz, próximo viernes, vengas a recogernos, estamos desde las 3 de la tarde aquí para que recojan sus boletos, ¿sale? ¿Desde dónde nos ve, señora? ¿Desde dónde nos ve? De la Colonia Educación. Saludos a nuestros amigos de la Colonia Educación. Bueno, señora, se viene el viernes, ¿sale? Con su boleto, su disco. Un saludo para Martín Rosas, que nos está viendo. Ok, un saludo para Martín Rosas, que nos está viendo, ya nos estamos siguiendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Próximo viernes, Próximo Viernes Poder Musical estará en la mancha de Tierra Caliente. Gracias a todos y cada uno de ustedes para hacer posible este programa, Poder Musical. Gracias, Gaby. Claro que nos vemos el próximo viernes, no se despegue, que ya viene lo mejor de las noticias aquí en Noticiero al Aire. Bueno, pues, señores, gracias, gracias. Bueno, nos vemos, señores. Esto fue Poder Musical.